bien amigos ahora continuamos con la serie de vídeos que estamos haciendo sobre la toma de aire cuando queramos nosotros calibrar lo que es la iac o por ejemplo queramos bajarle revoluciones o subirle entonces hay algunas que traen regulación no todas verdad entonces en este caso tenemos una que si la trae usted puede ver acá si aflojamos este tornillo entonces podemos nosotros poder empezar a calibrar aquí tenemos ya un juego este ojo o este agujero es si usted se fija es elíptico para poder tener este juego este ajuste y desajuste entonces tenemos que fijarnos acá en la compuerta que es la compuerta está de este lado donde pasa el aire si nosotros movemos hacia acá entonces se abre y si movemos hacia acá se cierra entonces si se fija nuevamente por este lado como se debe ver es así porque es una compuerta y ahí ya deja pasar el aire entonces si nosotros lo hacemos hacia acá ahí puede ver se cerró más la compuerta de la parte de allá abajo de la parte de esta parte de acá entonces al hacerle acá el vehículo se va a acelerar más entonces a cuánto lo debo dejar yo o cómo cuántas revoluciones debe quedar en mínimo mínimo en marcha mínima uno de cuatro cilindros puede trabajar bien de 700 a 750 y como máximo 800 revoluciones bueno cuánto es eso ya usted le marca un 1 ahí entonces tiene que calcular entre la mitad del 1 y el 1 ahí le va a dar 750 aproximadamente o sea que no llegue al 1 tiene que estar más abajo porque el 1 representa mil entonces así subdivide que la línea que está al centro entre el 1 son 500 revoluciones ahora entonces si esto pasa que nosotros lo dejamos muy abierta que va a pasar aquí la tengo totalmente abierta aquí totalmente abierta está girada para dónde está girada si la miramos de frente entonces está girada como en el total de las manecillas del reloj aquí sería en contra de las manecillas del reloj y aquí sería a favor de las manecillas del reloj si está a favor de las manecillas del reloj va a estar completamente abierta entonces ahí usted puede ver se los digo para que así no tenga necesidad de volverla a quitar y ya una vez cuando esté puesta cuando esté puesta la toma usted pueda calibrarla a su gusto sin que quede acelerada si le queda muy acelerada ahí entonces va a tener que ir moviéndola poco a poco despacio 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 hasta donde le quede bien pero tiene que esperar a que el motor caliente un poco porque puede ser que en caliente en frío va a quedar acelerado obviamente va a quedar acelerado por unos minutos que es normal en frío ya después ella automáticamente se regula para que quede a las revoluciones adecuadas indicadas si ya una vez calentando si la aguja de temperatura ya llegó a la mitad por ejemplo estamos hablando de unos de 80 a 90 grados centígrados que ahí es donde se maneja el termostato más o menos entonces aún así usted siente que ha quedado acelerada entonces va a venir acá va a aflojar si aún quedó acelerada es porque nos ha quedado así muy abierta a favor de las manecillas del reloj entonces va a empezar a cerrarla empezar a cerrarla hasta que le dé la calibración si ahí ya le dio la calibración a 700 por ejemplo si le dio ahí a 900 entonces le va a dar otro poco más para que le baje 800 850 una vez que esté ahí entonces lo que va a hacer usted es cerrarla yo voy a hacer esta prueba también pero una vez que ya haya calibrado algo que le voy a mencionar ahorita que también depende mucho la aceleración bien ahí estaría ya calibrado esto es en el escenario óptimo que tengamos que este tornillo nunca lo hayan tocado que no lo hayan descalibrado en este caso si está descalibrado entonces tenemos que hacer otro vídeo para calibrar para no hacerles muy largo este vídeo para calibrar el tps esto ya sería el tps porque es un tornillo de tope del obturador pero si usted se fija ese tornillo de tope del obturador si usted lo deja muy abierto le va a quedar acelerado aquí mira si lo deja muy abierto va a quedar acelerado entonces este lleva un proceso de calibración en cada vehículo puede ser un poco diferente entonces les voy a mostrar una forma en el próximo vídeo de calibrarlo para que no vaya a quedar muy regulado porque si queda muy regulado entonces pensamos que es la IAC que es la IAC la válvula IAC esta y no lo es también otro factor ese es el primero verdad este tiene que asegurarse que esté bien calibrado pero este depende de que esté bueno primero este entonces el próximo vídeo va a ser de cómo regular el tps y este también depende de que no tengan fugas de vacío en mangueras que estén desconectadas o que no tengan abrazaderas o que tengan algún agujero o en el múltiple de admisión que no tenga un empaque correcto la toma de aire o en el mismo múltiple entonces tienen que verificar eso que también lo estoy haciendo en el automóvil que estoy revisando el cual les mostraré en los próximos vídeos todos esos procesos así que si ustedes quieren regular o calibrar esta ya saben cómo hacerlo que si para acá acelera a favor de las manecillas del reloj acelera si aflojamos aquí y a favor de las manecillas del reloj acelera hacia acá ahí acelera y en contra de las manecillas del reloj para acá entonces disminuye la revolución la revolución es el minuto el motor entonces esta es la forma que ustedes deben seguir y una vez que obtengan buen resultado con esto si esto está bueno van a tener buen resultado con esto también si tienen que no tengan ningún vacío o una fuga o una entrada de aire entonces y esto está bien entonces esto estaría quedando bien no necesitarían hacer uso de este que este es como un tornillo también que mueve este eje central si usted quisiera más aceleración aquí mucha más aceleración entonces tendrían que modificar este tornillo que es girándolo hacia acá hacia a favor de las manecillas del reloj de esa manera entonces el tornillo este de tope entonces va a poder acelerar mucho más esto es para cuando modifican automóviles obviamente entonces eso se los digo por si alguien quiere hacer ya algo es algo más extremo verdad pero lo normal es que en este juego se mantenga y trabaje bien la IAC obviamente si la han lavado bien verdad la han limpiado bien como ya les mostré en vídeo anterior y si no lo han hecho si no han usado ustedes el verdadero limpiador entonces tienen que hacerlo porque si utilizan un limpiador de inyectores inyectores les digo que les va a quedar sucio se va a trabar y va a quedar ese carbón que queda más bien tienen que usar un lubricante o diesel también y diesel pueden utilizar un lubricante en spray siempre remuevan o quiten lo que son los empaques estos porque se estiran se dañan con cualquier spray se dañan muchas veces entonces retiren los para no dañarlo si usan diesel no se no se no se dañan es probable que no se dañen pero siempre retiren los y los limpian bien para que puedan quedar de manera íntegra no se vayan a dañar así que este sería el juego que tiene para regular esta hay algunas válvulas IAC que no se regulan que no se pueden regular entonces cuando ya se dañan en realidad es realmente hay que cambiarlas pero si aún cambiando las no da entonces ustedes tienen otro problema que son los que he mencionado que tienen regulado el tornillo de tope de manera demasiado se puede decir abierta así aquí sería demasiado abierta y para el otro lado sería demasiado cerrada esto se los haré en otro vídeo para no hacerlo más largo y también podrían tener alguna fuga de vacío que ya tengo vídeos como encontrar entrada de aire busquen esos vídeos si quieren ver para saber si ustedes tienen alguna entrada de aire y no se vayan a poner a gastar en una válvula IAC o en un obturador o en una toma de aire porque eso es más barato encontrar una entrada de aire o una fuga de vacío fuga de presión de turbo es un poco más barato encontrarla que hacer todo un cambio exagerado entonces eso sería más que todo la forma de regularla ya que por acá entra el aire como sabemos que en esta compuerta aquí y después pasa hacia el puente para acá y sale a esta parte de aquí para que se venga por aquí y entonces puede acelerar es un puente que no toca la el obturador principal este obturador debe estar casi casi totalmente cerrado si lo cierran demasiado se va a trabar no lo cierren demasiado acá por eso les voy a dar un proceso especial para que eso no pase si lo abren demasiado entonces va a andar gastando mucha gasolina porque el tps va a indicar que ya está en posición abierta y va a decirle a la centralita o unidad de control o ecu o computadora le va a decir que a que mande más combustible porque va a registrar una posición que no es marcha mínima sino que ya es mediana marcha o marcha media así que todos estos factores deben de tomar en cuenta si quieren calibrar la entonces la instalan por ejemplo ya la instalamos la dejamos instalada tomamos la toma y vamos a encender el vehículo entonces ya cuando esté instalada con su empaque obviamente pueden ponerle silicón un poquito también para que no tengan entradas de aire entonces ya después de eso dejan flojo estos un poco flojos y ya pueden ustedes hacer el ajuste con el motor ya en marcha para que usted le dé la aceleración que es correspondiente verdad entonces así usted puede hacerla y después volver a cerrar el tornillo los tornillos apretarlos y ya entonces le quedará en la posición correcta así que mis amigos alguna pregunta alguna duda o alguna sugerencia puede hacer en los comentarios no hay problema puede escribirnos si usted tiene otra sugerencia otra forma de que usted lo hace verdad siempre es tomada en cuenta por los por los seguidores porque ellos siempre leen los comentarios entonces ojo con este tornillo verdad está muy yo miro que este está muy abierto posiblemente entonces vamos a tener que usar el proceso ahora para calibrado de tps ese sería el próximo vídeo que lo vamos a calibrar con el manual para que nos indique correctamente acá pues hay varias formas bueno hay dos formas una puede ser así con la toma quitada y hay otra que con ya con la corriente del vehículo ya puesto entonces poner ignición y ver las señales acá que nos da de entrada y de salida recuerden que en de entrada los sensores trabajan con cinco voltios y las y un lo que es un negativo y el retorno que es una señal que nos va a ir graduando los cinco voltios de forma gradual ya sea algunos que lo hacen de forma progresiva y otra de forma que va bajando los cinco voltios por ejemplo de 1 pasa 1.5 a 2 2.5 pero obviamente tiene más grados verdad 2.3 2.4 lo hace gradualmente entonces por eso este es la importancia de este este nos puedes calibrar la aceleración este tornillo de tope nos puedes calibrar el tps también por eso incluso trae una marca ahí que no se debe andar tocando así de manera al azar como se dice sino que debe ser con calibrándolo el proceso para que entonces no tengamos problemas a la hora de que vamos a calibrar esta porque el calibrado de este sencillo si usted se fijó sólo se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha despacio verdad porque en lo que usted puede mover un poquito ya movió 100 rpm más 100 rpm hasta llegar a 800 900 o 1000 entonces como les dije como y si usted lo mueve demasiado entonces no va a dar con el punto que usted necesita son unas 700 revoluciones 800 ya sea en b6 b8 incluso el b8 incluso puede llegar a 650 trabaja bien o 600 incluso con tal de que el vehículo no se ande apagando porque si lo deja muy cerrada se va a quedar apagando si la deja muy abierta se va a andar acelerado entonces ya cuando el vehículo haya tomado la temperatura normal entonces entonces usted hace la calibración correspondiente les saludan a un muchas gracias para el próximo vídeo tps